La única manera de ver a Dios es que Él entre en usted, para que Él pueda usar sus ojos, usted le verá a Él. Pero si usted está tratando de verlo a Él en una concepción intelectual de su palabra, o alguna emoción manufacturada, no servirá de nada. Él tiene que estar en usted, entonces usted llorará en los atardeceres y al amanecer. Usted observará la majestad del otoño del año cuando viene. Aun antes de que la helada o una brisa fría lleguen a la tierra, la savia dejará los árboles y bajará las raíces a esconderse, porque si se queda allá arriba el invierno matará al árbol. Entonces, yo hago esta pregunta, ¿qué inteligencia saca esa savia del árbol hasta abajo las raíces para esconderse durante el invierno? Oh, el impío no tiene fundamento, pero cuando Él viene, usted lo nota a Él en todo. En el seno de mi alma una dulce criatura se difunde embargando mi ser. Una calma infinita que sólo podrán los amados de Dios comprender. Música 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 Es aquella el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser En sus ondas mi amor celestial Palma triste que en rumbo conflicto te ves Solo existe tu senda al andar Haz de Cristo el amigo que fiel siempre es Y su paz tú podrás recibir Haz, haz, cuando y sepas Es aquella que el Padre me da Yo le ruego que inunde por siempre mi ser En sus ondas de amor celestial Paz, paz, oh cuán dulce paz Es aquella que el Padre me da Yo le ruego que inunde por siempre mi ser En sus ondas de amor celestial Paz, paz, cuando y sepas Es aquella que el Padre me da Yo le ruego que inunde por siempre mi ser En sus ondas de amor celestial Es aquella que en sus ondas de amor Y en sus ondas de amor Y en sus ondas de amor En el seno de mi alma Una dulce quietud Se difunde embargando mi ser Una calma infinita Que solo Chalón Si este video fue de bendición para tu vida Dale me gusta Compártelo Y suscríbete a nuestro canal de Youtube Dios os guarde Amado hermano y hermana Quiero amarte Señor Y sentir la paz excelse de tu amor Quiero ser un instrumento Que te uses en gloria y honor